Un aproximado de 5.000 taxistas tendrán la oportunidad de participar en el campeonato de fútbol denominado Copa Intertaxis IPD 2017, el cual será inaugurada el próximo 10 de mayo en el Estadio Manziche. El objetivo es que los hombres del volante confraternicen entre ellos y además compitan para lograr que su representada logre el título de este torneo. Parte del trabajo que nosotros desarrollamos como ente promedor del deporte, vemos que todas las empresas, instituciones privadas, públicas, también puedan desarrollar y participar en eso. Es por ello conveniente que nosotros hemos desarrollado esta actividad pensando en los amigos transportistas, sabiendo conocedores del trabajo que desarrollan día a día, el de transportar a los amigos para el centro de trabajo, a los mismos turistas, indicándoles lugares donde puedan ser reconocidas en nuestra ciudad. Entonces es por ello que hemos creído conveniente también darle un espacio de recreación y esparcimiento, promoviendo la masificación del deporte entre los amigos conductores. De primera mano, la respuesta hasta el momento por parte de los hombres del volante es positiva. Incluso se espera la inscripción de más empresas de la localidad. Por su parte, los representantes del IPD señalaron la idea de hacer un campeonato a nivel regional. El sistema va a ser juego todos contra todos. De acuerdo a la cantidad de equipos se formarán las series y todos participaremos, desarrollaremos el evento dentro de nuestras instalaciones del Estadio Manziche. ¿Solamente el Manziche se va a autorizar o otro escenario? Vamos a ver también de ver un estadio, bueno, el Manziche y otros estadios en particulares, de repente, para poder nosotros desarrollar los eventos de igual manera para ambos.